Hace unas cuantas horas Galilea Montijo fue el centro de atención en redes sociales luego de que hiciera un comentario equivocado acerca del filme Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón al señalar que la película se hizo en Italia cuando en realidad fue en una colonia de la CDMX. Un mexicano hablando de Roma, y que en el mismo Venecia, Italia, le estén dando esa ovación, hay que ver la película. A pesar de que hizo ese comentario hace un par de meses, el bullying hacia la expareja de Cuauhtémoc Blanco no se hizo esperar con el gran éxito que está teniendo el filme a nivel internacional. Esta no es la primera vez que una conductora del matutino hoy comete un error en vivo, pues Andrea Legarreta también marcó tendencia en redes sociales cuando mencionó que el aumento del dólar no afectaba a los mexicanos, ya que aquí no se usan dólares. Con el error de Galilea Montijo y Andrea Legarreta juntos, miles de usuarios de las redes sociales comenzaron a hacer bromas, memes y hasta un debate. Este debate surgió a partir de una cuenta de Twitter titulada La Abuela García y realizó la siguiente pregunta. Índice hacia derecha color de piel 5 resolvamos esto de manera civilizada, ¿quién es más tonta? La red social del pájaro azul comenzaron a dar su punto de vista, eso sí, la mayoría de ellos mencionó que estaba muy reñida. Pues ambas dejaron huella con sus genialidades. Yo diría Legarreta, pero ella corrigió a Galilea, tú dime. pic.twitter.com barra gint3vn, john, nadie, arroba john. Lcl. Januari 7, 2019. Algunos usuarios mencionaron que este debate estaba tan parejo que pedían una tercera opción. Tercera opción. ¿Comentar si consideras un empate? Gerardo González, arroba reagonzalez. Januari 8, 2019. Otros titularon este debate como un auténtico duelo de fieras y potencias en dicho ámbito. La chica, Roma, vs. Chica del, dólar, Patricio Hernández, arroba 10 Pato 8, Januari 7, 2019 Hubo quien hizo una reflexión muy seria acerca de este debate en redes sociales. Nosotros que vemos el programa, Dante Cardone, arroba Diabolo Presley, Januari 7, 2019 Al final del día hubo quienes dieron como ganadora Andrea Legarreta e por derecho de piso. ¿Tú qué piensas sobre este debate? Con información de eConsulta, las estrellas y el debate fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!